En el próximo bloque, una reconocida astróloga asegura convivir diariamente con pequeños seres con apariencia de duendes. Claudia Ramírez tiene 36 años, es periodista. Ha desarrollado un trabajo de investigación sobre terapias alternativas y temáticas paranormales, publicando sus artículos en importantes medios especializados de Argentina. La guía Claudia Ramírez nos conduce a La Lucila, en la provincia de Buenos Aires. Allí, una reconocida astróloga asegura lidiar diariamente con seres diminutos, poderosos e invisibles para los humanos. Seres que podrían ser definidos como duendes. Claudia Ramírez elabora una nota sobre las entidades que llevan el nombre de duendes. Está en busca del testimonio de personas que afirmen haberlos visto y recuerda a la famosa astróloga Lili Suyos. Suyos sostiene que convive con las pequeñas criaturas en su propio hogar. ¿Qué tal Lili? Mire, yo la llamo de la revista Armonía, estoy haciendo un trabajo de investigación sobre duendes haz. La guía concerta una entrevista y parte hacia la vivienda del astróloga en La Lucila. Su propósito es determinar si la existencia de duendes en esa casa de la provincia de Buenos Aires puede considerarse un hecho real. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Adelante. Lili Suyos es una experta astróloga muy popular en Argentina. Supo ser columnista de un noticiero televisivo y publicó la revista El Mundo de la Astrología de Lili Suyos. Con espontaneidad no vacila en afirmar que su casa está habitada por numerosos duendes. ¿Qué es lo que te interesa del tema? Y a mí me interesa saber un poco más sobre estos seres que ve, qué es lo que ve duendes, digamos. Esos seres existen y existían desde el nacimiento de la humanidad y de mucho antes, o sea, desde que existe la Tierra. Es una línea diferente de evolución que el ser humano. Los duendes son espíritus elementales de la naturaleza. Suelen ser invisibles para los humanos, pero se los describe como seres pequeños y con gran sentido del humor. Yo generalmente los veo en la forma de abrujito y a veces los veo como forma de hadas, que son muy lindas. Los duendes tienen distintas tipologías y características físicas. Aquí pasaron cosas muy interesantes. Por ejemplo, yo tenía una gran reunión acá y cantábamos. Entonces empezó a escucharse un curioso ruido, un crec, crec, crec. Digo, bueno, ahí está. Y yo miro y uno estaba sobre las porcelanas, se estaba rodando. El otro estaba acá. Y uno de los comensales dice, Lili, ¿qué son esas cosas? Digo, ¿qué cosas? Pero ¿qué cosas? Digo, son así como una brujón. ¿Qué quieres hacer? Se mueven. Entonces yo no tuve mejor idea que decirles, queridos, a ellos, váyanse por favor, porque no ven que asustan. Desaparecieron en el momento. Pero entienden. Y como que la obedecen a usted. Parece que a mí me obedecen, no siempre. ¿No siempre son amigables? No, después tuvimos problemas con la estufa, que iba apagándolo, mi hermano lo encendía, se apagaba. Después otra vez, otra vez apagaba y digo, déjalo porque está él sinvergüenza, ahí está sentado. Lili Suyos narra los fantásticos sucesos con naturalidad, asombrando a la guía. Pero Claudia Ramírez necesita evidencia que compruebe el relato. Precisa observar por sí misma algunos de los duendes que poblarían la casa de la Lucila. ¿Y yo los podría ver? ¿Hay posibilidades? Depende de ellos. La imposibilidad de provocar la visualización de un duende es un escollo para la guía. Sin embargo, la astróloga asegura que en su jardín ocurrió otro suceso increíble, protagonizado por los diminutos seres. Un hecho que probaría su mágica presencia. Aquí nació un níspero años atrás. Creció hasta acá. Y mi hermano dice, eso no puede crecer acá porque es demasiado grande, ¿no? Eso ocurrió hace unos cinco años atrás. Aquí estaba el níspero. Otro día, cuando íbamos a llevar el níspero, otro día, el níspero desapareció. Pero desapareció de tal manera que no hubo ni señal de que alguien lo haya levantado. Y aquí no puede entrar nadie. Y encontramos el níspero después 60 kilómetros de aquí, en la quinta. Actualmente mide 10 metros. ¿Eso cómo es? Eso sí que es cosa de ellos. No puede ser otra cosa. El testimonio de Lili Suyos solo completa una primera etapa de la investigación. En segundo término, la guía desea obtener imágenes que puedan ayudarla a comprender la fisonomía de los duendes. Sí, Lili, todo lo que me cuenta es muy interesante, pero yo quisiera saber cómo son los seres, qué forma tienen, qué aspecto, qué tamaño. Vos, este, quieres verlo, ¿no? Sí, claro. Porque vos nunca lo viste. No. Nunca. Mirá, yo voy a llamar a mi hermano para que los dibuje. La astróloga se comunica con su hermano, que acepta la invitación y se presenta en la casa de la Lucila. Luis Suyos tiene 65 años. Es físico y dibujante aficionado. Es el hombre que va a intentar trasladar al papel las visiones que solo ha tenido su hermana. Los ojos quizás pueden tener un color diferente. O luminoso a veces. Luminoso. ¿Y muy definidos los ojos? No, no son muy definidos. Más el poco de luz es definido, pero los ojos así también fluctúan. Fluctúa todo, todo, todo en ellos. Y suelen así soltar como pedacitos de su propia sustancia que se disuelven en el aire. Las ilustraciones de Luis Suyos permiten que la guía vea las entidades que describe la astróloga. Finalmente, conoce la apariencia de los duendes que habitarían la casa de la Lucila. Y el otro tipo es simplemente como un abrojo que va dando vueltas. Después, bueno, claro, yo no los veo así en forma directa porque yo no tengo la capacidad de visión directa. Pero es así como me han contado personas que lo vieron y después de mucha corrección, sobre todo mi hermana, me ha instruido que es así. La guía ha logrado formarse una idea cabal del aspecto de los duendes cuando se plantea más interrogantes. ¿Por qué son vistos únicamente por Lili Suyos? ¿Se trata de un poder paranormal de la astróloga o son el simple producto de su imaginación? En el próximo bloque, la guía Claudia Ramírez comprobará por medio de la cámara Kirlian la capacidad energética del astróloga y descubrirá reveladoras imágenes. Claudia Ramírez ha contactado al astróloga Lili Suyos, quien afirma mantener una relación cotidiana con pequeños duendes que sólo ella logra ver en su hogar. Ramírez se pregunta si es una capacidad paranormal del astróloga o se trata de una fantasía. Y para dilucidar este misterio, decide convocar a una nueva especialista. Hola, sí, con Liliana. Liliana Chelli trabaja como periodista para medios gráficos y televisivos. Es investigadora especializada en la temática de gnomos y hadas. Y además, es experta en la utilización de cámara Kirlian. ¿Nos acomodamos? Sí. Vos, sentate como en tu casa. ¿Dónde vas a estar más? Aquí, aquí, aquí. A pedido de la guía, la experta Liliana Chelli trajo consigo una cámara Kirlian. Se trata de tecnología que a través de un campo de voltaje eléctrico permite fotografiar el aura de las personas, la energía del individuo. Así, se podrían comprobar capacidades sensoriales y paranormales en Lili suyos. Tomás la energía de ella. Vamos a tomar toda la energía de los dedos. ¿Y cómo hacemos para ver si, bueno, para comprobar el tema de los neomos y demás, no? Y, bueno, viendo realmente la paranormalidad de Lili. Digamos que eso es lo que te demuestra, si ella tiene capacidades paranormales. Por supuesto. Liliana Chelli carga la cámara Kirlian con un rollo fotográfico de 800 asas, ajusta el negativo y enciende el aparato. Es el inicio de la crucial experiencia que puede decidir el desenlace de la investigación. Yo te voy a tomar la mano todo por aquí dentro y vos vas a apoyar dedo por dedo sobre la película mismo, ¿sí? Meto mi mano simplemente para guiarte. Pásame el dedo chiquito, anótame. Mano izquierda, dedo meñique. ¿Es este? Bárbaro. Un poquitito más acá. Yo voy a tratar de centrarte. Ahí está. El dedo, ¿sí? Ahí está, derechito, bueno. Ahora lo que te pido es que respires hondo, yo respiro mi mano y, por favor, no lo muevas, ¿eh? No vas a sentir nada. Respira profundo. Yo prendo la máquina. ¿Estás sintiendo mucho, Lili? ¿Estás sintiendo algo? Porque tenemos demasiada energía, Lili, ¿eh? Cheli, fotografía uno por uno los dedos de suyos. La especialista obtiene todas las imágenes que necesita para el estudio, retira el rollo y desarma su equipo. Claudia Ramírez se despide de Lili Suyos, la astróloga que asegura convivir con duendes en su hogar de la lucina. Solo resta un último paso en su trabajo, junto a Liliana Cheli, el revelado de las fotografías. La guía acompaña a Cheli a su estudio, donde se realizará el análisis de las fotos Kirlian. Son instantes de inquietud para Claudia Ramírez, que depende de un dictamen que corrobore que suyos ve duendes debido a capacidades paranormales. En caso contrario, toda la historia solo habrá sido producto de sus fantasías. La verdad que ha salido todo alucinante. Buenísimas. Las vamos a ir marcando. Liliana Cheli ordena las fotografías y las observa detenidamente. La guía solo espera un simple diagnóstico, pero en las imágenes de Lili Suyos aparece lo impensado. Los pequeños duendes están allí. En la paranormalidad, como para que ella, digamos, vea realmente a estos seres, te puedo decir que sí, que hay bastante. Que es más, no solo hay bastante, sino si vos te fijás en esta fotografía, mira, tenemos hasta la carita de un ser y muy parecida a la que Luis te ha dibujado, que me mostraste el dibujo. Fíjate qué incorporado que tiene Lili a estos seres como están. La guía está maravillada ante las formas que se ven en las fotografías. Inexplicablemente, se repite la presencia de figuras que coinciden claramente con los dibujos de Luis Suyos. ¿Es común que salgan imágenes así en fotografías? No, no, no es muy común. Puede salir alguna que otra, según el grado, digamos, que pueda tener cada persona de percepción o incorporado a estos seres. Mira, por acá tenemos como dos ojitos. ¿Ves? Es totalmente distinto al anterior. Fíjate como tenemos dos ojitos como achinados y siempre están paralelamente entre el aura y lo físico de ella. ¿Llegás a notarlo? Sí. La guía está ante contundentes pruebas sobre la relación entre Lili Suyos y los duendes de su hogar. La cautela y el escepticismo de los inicios de la investigación han sido derrumbados por las revelaciones finales de la especialista. ¿Y esto por qué, digamos, cómo puedo saber que no son imaginaciones de ella realmente? ¿Cómo podés creer en esto? Realmente tanto en Lili como que puedas creer en mí, ¿no es cierto? Bueno, el estudio Kirchner es un estudio científico. Yo te puedo decir lo que quieras, Lili puede decir lo que quieras, podemos trabajar con la mente. Pero cuando vamos directamente a esto, yo lo suelo llamar el estudio Kirchner radiografía del alma. Esto no miente, esto es científico. ¿Con todo esto vos qué concluirías? Y bueno, la conclusión que yo te puedo dar realmente es fea que Lili sí nos está diciendo la verdad, que convive con un ejército inclusive de duendes, que están tan incorporados a ella y que es un ser de mucha luz, mucha bondad y que realmente no me extraña que estén realmente estos seres ahí con ella realmente. La periodista Claudia Ramírez siente que culmina una jornada extraordinaria. Ha reunido pruebas que confirman la existencia de los seres elementales llamados duendes. Fue el resultado de una investigación que contó con la presencia del astróloga Lili Suyos, su hermano Luis, la especialista Liliana Chilli, y quizás la de algún ser pequeño e invisible que estuvo rondando por la casa de la Lucila. Sinceramente, al ver estas fotos, yo tengo que concluir que Lili Suyos no miente y que realmente ella convive con estos seres, que quizás no sean visibles a simple vista, pero gente que tiene capacidades como ella los puede detectar. Lili Suyos no miente y que realmente ella convive con estos seres,